¿Qué es la Comisión de Comercio? Así que a los comerciantes de la cumbre, a ninguna persona le entregan ningún tipo de juguete porque la comisión dice que ellos no tienen nada, nada que ver. Vamos a continuar nosotros. Ustedes saben que un sorteo realmente interesante, un sorteo solidario que realiza todos los años el Rotary Club de la Cumbre. Estuvieron presentes la presidenta del Rotary Club, señora Storani, y también la escribana Amadeo en el sorteo correspondiente a estos premios, reitero, del sorteo solidario del Rotary Club de la Cumbre. Bueno, como dije la otra vez, hemos tenido que reinventar la forma de recaudar. Y una de ellas es con tres artistas muy conocidos de acá de la cumbre, donaron una obra cada uno para que la rifáramos y con eso solventar las becas de reventrante. Y bueno, y acá estamos, vendimos 152 rifas, porque el pueblo de la cumbre es muy solidario. Y bueno, acá tenemos, acá están las tres obras y ahí están los talones de las 152 rifas. Bueno, la escribana es la que va a sacar el talón y después los que salgan premiados se los vamos a entregar el miércoles a las 19 horas, frente a donde están expuestos los cuadros, que es en la farmacia de Cásperi. Bien, de Virginia. ¿Le parece bien que recordemos los nombres de los artistas, señora Raquel? ¿Cómo no? Ahí están. Acá están. Sí. Son Luz Reynal, Angelín Sáenz y Carlos Martín Canales. Bien, artista reconocido de nuestra localidad. Bueno, los mezclamos porque después esto tiene que ser aleatorio. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, si les parece la escribana, vamos comenzando. Mira la importancia de traer la escribana, muy bien, para constatar bien la red. Queremos que todo sea muy clarito y muy legal. Bueno, estos son los talones de Carlos Martín. Sí, señora. Los vamos a mezclar bien. Hay 150, me dijo. 152. 152. Y yo mirando para... Sí, no mire escribana, no mire, ahí está. Bien. Saque uno y se lo entregue a la señora o usted misma lo lee. Es la casona del Toboso. Bien. Es el ganador y... Y está en Luz Reynal. Luz Reynal. Bien, ahí está. Después vamos a reiterar todo. Claro, la casona del Toboso que gana la obra de Luz Reynal. Perfecto, hermosa. Acá va a Oster. Vamos a la segunda, entonces. A ver, escribana. Pablo Serri. Muy bien, odontólogo de nuestra localidad. Sí, se lo bendijo. La obra es Angelina Sáenz. Muy bien. Pablo se llevó, entonces, la obra de Angelines. Y la última. Y la última. A ver... Vamos a ver quién es el ganador de la última obra del artista plástico de nuestra localidad. Ana, ¿puede ser? Bueno, bueno, bueno. Ahí se que dijera ahí abajo. Tutti. Está el número... Cristina Ordóñez. Ahí está. Por eso, por eso Tutti, sí. La doctora Tutti Ordóñez. Y se lleva... El cuadro de Carlos Martín Canales. Bien, ¿podemos reiterar todo rapidito? ¿Le parece, Raquel? Sí, sí. La casona del Toboso que supongo que... Gustavo o el hermano. Luz Reynal. Se lleva el cuadro de Luz Reynal. Bien. Pablo Serri, el odontólogo, se lleva el Angelín Sáenz. Así es. Y Cristina Ordóñez. Tutti. Tutti Ordóñez. Menos mal que pusieron el Tutti porque no entendíamos la letra. Sí. Es letra de médica. Es letra de médica. Es Carlos Martín Canales. Ahí está, perfecto. ¿Algún dato más, Raquel, que tenga que decir? No, esto está destinado a las becas del año que viene. Este año, igual, dimos las becas a pesar de que no hubo clases presenciales. Sí, sí. Pero tenemos la esperanza que el año que viene sí las haya. Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir colaborando con los chicos que se ganen con buenas notas y para ayudarlos económicamente. Bueno, buena tarea la que hacen ustedes a través de cuántos años estén haciendo las becas para los chicos. Más necesitados, podemos decir, porque es así, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las partes. Pero los chicos tienen que también poner su granito de lena. Tienen que tener buenas notas. No pueden tener ningún aplazo. Así es, así es. Se llevó a cabo en la mañana de hoy algo importante porque el gobierno de Córdoba continúa implementando medidas para asistir a los productores agropecuarios que fueron afectados por los últimos incendios registrados en la provincia. Quienes estuvieron en la cumbre, en el SIGMAS, precisamente, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el señor Sergio Buso, el director general de las agencias zonales y desarrollo territorial, Germán Fon, y también el intendente de la cumbre, el señor Pablo Alicio, y legisladores departamentales. Esto ocurrió esta mañana, reitero, en el SIG. Vamos a continuar nosotros en la actualidad. Nos vamos con algo realmente muy importante que lo detallamos el día de ayer, porque justamente un día de ayer se cumplió un año del fallecimiento de Martín Ponce que fue brutalmente asesinado. Un tema que nos preocupó en su momento a todos. Y hubo un acto, homenaje muy lindo, en la cancha de club atlético 25 de mayo. Tuvo mucho que ver el señor Leo Olivera. Vamos a ir en el momento este, realmente cuando comenzaba el acto, reitero, en homenaje a Martín Ponce. Estaban todos sus compañeros que habían jugado justamente con él y el año pasado habían terminado campeones en su categoría. Lo vamos a ver. Gracias, capitán. Gracias. Entrégame el trofeo del campeón. Un abrazo, lo que quise. Gracias. 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 Martín Ponce, para ver, en esa copa, se contó con usted, celebrando. En otro orden, también le dan un objeto de un trofeo más, ya que nos pidieron la posibilidad de tener uno para jugar todos los años junto al torneo y Juanino tiene que ser ganado. Así que maestro, gracias a ti. Bueno, gracias Raúl, gracias Miguel, Nancy. En este sencillo acto me quiero recordar a Martín, ese trofeo que se llama Martín, Martín se llevó uno. Este trofeo lo vamos a jugar todos los años. Ya sea lo que elige la familia, entre chicos de esta categoría, amigos de Martín, o cualquier otro equipo. Pero le vamos a hacer la práctica para que lleven el nombre de Martín y los ganadores de todos los años. Bueno, en nombre del club 25, me hubiese gustado que hubiese venido alguien de la comisión. Pero bueno, todo esto es un menaje que es simplemente muy sencillo. Yo sé que el dolor no nos deja así, en forma espontánea. No es que mañana nos levantamos y todo así. Las cosas son muy difíciles. Pero yo lo aliento a seguir. Se puede quedar ahora ratito los compañeros de Ticho o el nuevo partido entre sí. Y después de hoy, ahorita, le tenemos preparado una sorpresa. Y a cada vez, un aplauso a ver. Bueno, momento emotivo, si se quiere decir la palabra, hace un año que ya no estaba Martín. y se les hizo un homenaje aquí en la cancha que tanto quería, Jessica. Sí, los compañeros de Martín junto a Leo y el grupo de 25 que tenía él, le hicieron un homenaje para Martín, ya que esto era lo que él amaba con su vida y lo practica desde los 4 años hasta los 14 que tuvo. ¿Cómo se lo recuerda a la familia? Con lo mejor, fue lo más grande, fue un chico que daba todo por sus amigos, por su familia, sus tíos, todo. ¿Cómo está tu mamá, Jessica? Mi mamá bien no está, pero le mete pila para seguir adelante a pesar de lo que pasó y bueno, tiene sus días en los que no quiere levantarse, no quiere seguir y después sigue por nosotros. ¿Cómo surgió este homenaje emotivo? Un poco a raíz de gente que quiere el club y sus compañeritos de fútbol, ¿no? Sí, todo lo organizó Leo, Oliveira, para recordarlo, así que bueno, y nos entregaron las camisetas con la imagen de él, estaban muy lindas. Jessica, aprovecho para preguntarte cómo está el caso de Martín. Dicen que bueno, que la madre se fue a vivir a Cruz del Eje, porque bueno, ya lo van a soltar al que supuestamente mató a mi hermano, así que bueno, hay que ver, hay que esperar porque no es algo que te avisen tampoco. Es lo que usted sabe. Lo único que no se puede, el chico no cumple condena, o sea, pase lo que pase, él cumple 18 años y no va a la cárcel. Eso, ya nos dijeron de un príncipe que va a ser así. Siempre usted en su remera dice justicia por Martín, porque justamente es lo que piden, ¿no? Lo único que pedimos es justicia por él, porque él no se merecía esto. Fue todo para todos. La sociedad, vos pensás que, bueno, siempre se lo recuerda más, ¿vale? En este caso, y ya llegando a la fiesta, como en este caso, que siempre faltando dos días pasó esto. Sí, fue terrible, sí, es como volver a revivir todo de vuelta. Así que bueno, por más que haya pasado un año, todo sigue igual. Todo es triste y todo nos recuerda a él y es muy difícil. Así que bueno, acá estamos. ¿Usted piensa que la justicia está obrando bien, digamos así, cuando son menores así son los casos? Así dicen, que la ley es así, pero bueno, para nosotros no está bien que un asesino esté suelto después de un año de haber matado hoy. Así que bueno, pero bueno, eso lo decide la justicia. Bueno, ¿alguno más querés decir gracias a tu mamá? No, que gracias a todos por esto, que está muy hermoso y que, bueno, que lleven a mi hermano en su corazón, de la mejor forma siempre. Gracias. Fue un sencillo y emotivo homenaje de la gente de 25 de mayo, justamente para este joven que hace un año, lamentablemente, falleció víctima de este asesinato. Vamos otra vez a Capilla del Monte. En esta oportunidad vamos a escuchar al actual secretario, ante el subsecretario de Cultura, pero actualmente es el secretario de Cultura, el señor Horacio Ruiz. ¿Qué nos dice? Cosa relacionada con lo que va a ser esta temporada. Muchas actividades, por supuesto, no va a haber, pero nos explica algunas cosas realmente importantes de Capilla del Monte. Lo vamos a escuchar. Hora de balance, Horacio. Hora de balance. ¿Qué funció en este año tan particular? Sí, fue un año totalmente atípico, ¿no? Totalmente distinto a lo que vivíamos en años anteriores. En realidad, el parate de los nueve meses lo sentimos todos. Lo sintieron los talleristas, lo sintieron la gente que venía, estaba acostumbrada a venir a actuar, tanto en la Sala Poeta de Lugones como en el Cine y Teatro Enrique Muño, se sintió también la ausencia del cine. Hemos averiguado esta semana con las productoras y todavía no hay una fecha cierta en cuanto se pueda reanudar el cine. Pero con respecto a los cierres que se fueron dando, talleres se fueron dando a medida que se iba flexibilizando el protocolo provincial, nosotros también íbamos en conjunto con Córdoba y con la Nación tratando de ver qué actividades podíamos realizar y entre ellas se hicieron el taller de cerámica, el taller de dibujo y pintura, el taller del lenguaje de señas que tiene que ver con lo institucional. El lenguaje de señas es parte de la Municipalidad de Capilla del Monte. Evidentemente, también lo que no podemos reanudar es el coro, pero sí va a haber un saludo navideño del coro que ya fue grabado en la iglesia por la gente de la Municipalidad y por el grupo de prensa de la Municipalidad. En realidad, nosotros hicimos la muestra anual de teatro con público muy reducido. No se van a poder hacer espectáculos en el cine en forma multitudinaria, sino que va a haber 78 personas en la platea, que eso es lo que hicimos en la muestra de teatro, y 32 personas en el Pullman. Eso es lo que hicimos nosotros, el 11, que hicimos la obra que tiene que ver con la pandemia. Nosotros hicimos Pueblo Sitiado, Las Manchas de los Quijotes, así se llama El Pueblo. Y es desopilante, una obra totalmente desopilante, que la vamos a repetir, a la cual te vamos a invitar el 7 de enero. Bien, ah, se va a poder ver. El 7 de enero lo vamos a ver nuevamente, porque la vio muy poquita gente por esta situación del protocolo provincial. ¿Sus actores eran adultos, digamos? Adultos, yo no di talleres ni para niños ni para adolescentes, sí para adultos, dentro de los momentos que el protocolo me lo permitió. El tema concreto es que después está el final del lenguaje de señas, también se hizo la semana pasada. El día de mañana, aquí ya que estamos a punto de que puedas venir, quizás está el ensamble, hace su final también, ¿no? Donde está su amigo, Julio Fosa. Julio, el barquista, ¿no? Grandes valores de hoy y de siempre. Sí, hay que venir a ver. También es totalmente restringido, ¿no? Siempre con esa modalidad con la que venimos trabajando. Te cuento que la Secretaría de Cultura, bueno, era subsecretaría, ahora ya es secretaría. Y nosotros hicimos un cambio que tiene que ver, que quizás vos lo hayas visto cuando entras a la secretaría, con, está todo el vidrio ploteado, se pintó todo, todo esto lo hicimos los empleados de la secretaría. En conjunto, ¿no? Vanina, Tato, Fosa, Cristian, yo, Roberto, todos, Marcela, todos nos pusimos a pintar, la pintamos, la dejamos realmente muy bien, creo, y ploteamos todo lo que es afuera con imágenes que tienen que ver con los talleres que se realizan dentro de esta secretaría. Casa Blanca, la granja de Capilla del Monte, presenta una nueva edición de su escuela de natación y actividades recreativas y de granja para niños y niñas de 3 a 12 años. Grupos reducidos, profesores recibidos con la coordinación del profesor Juanjo Ortega. Abierta la inscripción, cupos limitados, comicio de actividades 21 de diciembre. Los esperamos, como todos los veranos, para pasarlas súper bien, cuidándonos mucho. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679 Somos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló sin pensarlo. Es diciembre y tenemos derecho a emocionarnos y seguir compartiendo con la comunidad de La Cumbre y el Valle de Punilla los nuevos desafíos para un mejor año 2021. YPF y La Cumbre Llegó la hora de volver a abrir nuestras puertas. Estamos ansiosos por volver a verte Porque vuelvas a disfrutar de La Cumbre Tu casa Una casa con increíbles vistas y los cielos más azules que hayas imaginado Ambientes amplios Un clima y un aire inmejorables Donde vas a poder disfrutar de todo eso que tanto estabas extrañando Pasear al aire libre por inmensos jardines y senderos de ensueño Disfrutar de nuestras piscinas infinitas Y de aromas y sabores capaces de cautivar los paladares más exigentes Y un staff que hará que te sientas como en tu propia casa Te estamos esperando Vení a disfrutar tu verano en La Cumbre El encanto de lo diferente Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además Almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de la cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín Esquina Meguino ¡Esperar el Baja! ¡Vamos! 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 Cuídate vos, cuídalos a ellos. SEM, desde 1987, salvando vidas. Así nuestra provincia dispondrá de 10 millones de pesos para adquirir plantas, tecnología, capacitación y cualquier otra acción conjunta que permita salvaguardar el medio ambiente. Participaron además los ministros Silvina Rivero y Sergio Uso. Entre todos podemos y hacemos más. Vamos a continuar en la actualidad con un eslogan realmente muy importante. ¿Por qué? Porque hay una campaña Compre en la Cumbre, que esto es sumamente importante, esto organizado por el Centro Comercial, Industrial y Turismo de la Cumbre, para el sorteo que vamos a tener la próxima semana, unos premios espectaculares. Vamos a tener la próxima semana, entonces, sorteo de todos esos premios aquí en nuestro canal. Así que tienen la posibilidad de comprar en la Cumbre, le dan, ¿no es cierto?, para que llenen con todos sus datos y de allí nosotros hacemos el sorteo correspondiente la próxima semana. Esto es del Centro Comercial, Industrial y Turismo de la Cumbre. Y también quería comentarles, Aguay, está a la venta de un bono de contribución a total beneficio del señor Lali Moyano. El sorteo se va a hacer mañana 24 por la Lotería de Córdoba, pero los premios, él quiere comunicar esto a todos aquellos que han comprado el bono, van a ser entregados el día 6 de enero. ¿Por qué? Porque ha habido problemas, ¿no es cierto?, justamente con un familiar de él, con Fernando Santuccio, que está internado por el COVID-19, así que han pospuesto para esa fecha, para el 6 de enero, la entrega de los premios. Esto le decimos a todos aquellos que han comprado este bono de contribución a total beneficio del señor Lali Moyano. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Nos vamos a ir despidiendo con pesebre, en este caso, el pesebre de la Capilla de San Roque de la Cumbre. Nos vamos a reencontrar mañana, 24 de diciembre. Ya estamos próximos, ya faltan horas nada más para la Navidad. Esperemos que todos lo pasen realmente muy bien. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, que la pasen muy bien. ¡Santos, te, María, de la Cumbre! ¡Suscríbete al canal!